¡Hey! ¿Qué pasa chicos? Ya estamos de vuelta en Plans vs Zombies 2 de Android Y en esta ocasión chicos vamos a continuar con la Liga Madera Antes de empezar quiero recordarles que estamos llevando a cabo el sorteo de Garden Warfare 1 Entonces no se olviden de compartir este video, de pegarle un buen like y dejar su comentario chicos Para poder participar y para que tengan más oportunidades de ganar el juego de Garden Warfare 1 Bien chicos, dicho esto pues vamos directamente a nuestro perfil, acá está el mío Bueno, miren este logo apenas empezó a aparecer lo que es el día de ayer Que salió lo que es la actualización en la Play Store Esto no me había salido, yo instalé, recuerden que yo instalé el APK desde la semana pasada Pero estas imágenes no habían salido, de hecho esta ya hasta la guardé porque se ve bastante cool Entonces dice acá ir a batallas, vamos a darle a ese botón Y vamos a ver en qué posición, estamos hasta abajo De hecho hasta arriba, bueno el que está en primer lugar lleva ya 93 coronas Apenas llevo 36, no he jugado desde el día de ayer Pero recuerden que ayer jugué, no me acuerdo si fue una partida o dos Ayer que grabé el video del sorteo Pero bueno chicos, ahorita le vamos a dar unas 3 partidas Espero poder jugar unas 4, para ver cuántas coronas podemos juntar Por cierto chicos, antes de que empiece la partida Quiero decirles que voy a utilizar un mazo que vi ayer en un video de mi amiga Sombra Verde Con el cual hizo más de 3 millones de puntos Es bastante, bastante genial Porque bueno, yo miré su video De Sombra Verde De hecho les voy a dejar el enlace de su canal en la descripción para que lo visiten Para que vean igual su gameplay Es bastante bueno porque yo no había visto que se hicieran tantos puntos De hecho bueno, tal vez a ustedes, a algunos de ustedes ya hayan hecho esa cantidad Pero yo no la he hecho Yo me he quedado en 2.600.000 2.700.000 Entonces ayer que miré el video Dije wow, hizo más de 3 millones De hecho hizo 3.100.000 puntos Entonces Pues el mazo es este chicos El mazo es obviamente florecimiento de grado Ya va por defecto Se lleva a la lanzaguisantes eléctrica Se lleva a la manzana mortero Se lleva a la colipoder Se lleva una copia de la colipoder Y después de ahí se lleva a la girasol primitiva Voy a ver si puedo hacer esos puntos chicos Y también voy a ver si no me vaya a tocar algún usuario que está utilizando cero soles Porque si no pues ya tendré perdida esta batalla Entonces bueno, vamos a empezar poniendo Los girasoles primitivos Acá en la primera línea Después vamos a poner a las colipoder chicos Para que empiecen a hacer su trabajo Ya saben, convirtiendo a los zombies Y vamos a darle a por ellos Vamos a ver cuantos puntos logramos hacer Vamos a poner nuestro florecimiento de grado de este lado Y vamos a empezar a poner a los lanzaguisantes eléctricos acá Y bueno, vamos a poner otro Otro girasol primitivo Otro lanzaguisantes eléctrico Ahí está la manzana mortero Ya se cargó Vamos a empezar a ponerla Me parece que la manzana mortero Lo que tiene es que ralentiza a los zombies Bueno, de hecho esa es una de sus funciones Que los detiene un poco Pero bueno, yo en el video Que les comento En el video que vi de ayer De sombra verde Pues sí, me impresionó Hizo bastantes, bastantes puntos Bueno, me impresionó Como ya les comento Porque yo no he hecho esa cantidad Yo únicamente me he quedado en 2 millones 2 millones 200 mil 2 millones y medio El máximo que he hecho son 2 millones 700 mil Pero ya a ver Que se pasan los 3 De hecho ella comenta Que algunos usuarios Le han Han hecho Con los que ha peleado Han hecho más de 4 millones Entonces yo Bueno, yo le dije Sabes que Si te hacen esa cantidad De Oh, acá me equivoqué Acá era otra Era otra línea de colipoder Y estoy poniendo este Lanzaguisantes eléctricos Ah, yo le comenté Que Que si hacían eso Es porque posiblemente Estaban utilizando mod De De 0 soles Aquí ya me equivoqué chicos Ya la regué Porque esta La segunda La tercera columna Iba a ser de colipoder Y yo empecé a poner Lanzaguisantes eléctricos Entonces ya no creo Hacer esa cantidad Pero si espero poder ganar Entonces Vamos a continuar Voy a Bueno, ahorita que llene yo La otra línea De De lanzaguisantes Voy a empezar a quitar Estas dos Y voy a meter colipoder Entonces chicos Bueno, de hecho Yo le comenté eso Que si Bueno, igual a ustedes Se los comento chicos Si Si les hacen Esa una cantidad Tan exagerada De puntos O sea Si les ganan Por muchísimos puntos Que sea Más de 4 millones Es porque Lo más seguro Están utilizando algún mod Están utilizando plantas OP O no sé Están utilizando Recarga automática Instantánea Porque Hacer ya Más de 4 millones De puntos Pues ya es Muchísimo chicos Entonces O sea No es Si juegas de forma legal Aunque tengas Sus plantas A máximo nivel No creo Que hagan Esa cantidad Que hagan Más de 4 millones Entonces Bueno Si ustedes Han hecho esa cantidad Por favor Coméntenmelo Díganmelo en los comentarios Y díganme Con que mazo Porque Me interesaría Saber Que mazo Están utilizando Entonces Vamos a ver Bueno acá ya se cargó Bueno acá ya me hace falta Una colipoder Todavía no se cargan Voy a seguir poniendo Manzanas mortero Por acá de este lado Tengo más Lanzagistantes eléctricas Pero me interesa Bueno me interesan Acá lo que son Las colipoder Voy a quitar esta Lanzagistantes eléctrica Ya se cargaron Mis colipoder Ahí está Así quería Así quería tener Lo que son Mis dos líneas Mis dos columnas Defensivas Las primeras Quería tener Lo que es Dos líneas De colipoder De hecho puedo ir Bueno tengo pocos soles Ya les iba a decir Que iba a ir quitando Los girasoles primitivos Pero no tengo soles Para acumular muchos soles Necesitamos llevarnos A la uracol Que es la que Cuesta me parece Que 25 soles O 50 Entonces si te llevas Si te llevas una plata Así que cueste poco Vas a acumular Muchísimos soles Acá ya se comieron Una colipoder Apenas llevo Dos millones Doscientos mil No creo hacer Los tres millones Pero si voy a pasar De los dos Entonces vamos a ver Vamos vamos Necesito colipoder Bueno acá ya se comieron Una guisante eléctrica Vamos Necesito este Necesito más Necesito Otra colipoder Porque aquí se comieron Una Por cierto chicos Estuve viendo igual Los emuladores Y creo que voy a cambiar Al Nox Bueno Lo voy a probar Porque este El Plus Tag Me está dando mucho lag Como pueden ver Ahorita va muy Va muy lento el juego Entonces Necesito Probar el El Nox Para ver si ese Me corre más fluido Porque no me gusta Que así sea lenta el juego Cuando hay mucha carga De gráficos Yo sé que Que es también Por el equipo Pero mi computadora No digamos que no es De gama baja Es gama media O sea tiene Buen procesador Corre a 2.5 GHz Tengo 8 GB de RAM Casi llegué a los 3 millones Chicos El otro compañero Tenía sus plantas En prestigio plata Eh A ver ¿Cuántos hice? Hice 2 millones 900 mil Perfecto Casi Casi Rosé Me faltaron Eh 70 mil puntos Para llegar a los 3 millones Chicos Fue bastante bien Vamos a jugar otra partida Con el mismo mazo Recuerden que estamos En la liga madera Y vamos a seguir ascendiendo Eh Dice Conseguiste mil monedas Bastante buenas Ahí está Creo que no tiene sonido A ver Déjenme ver Si tiene sonido Ah si tiene sonido Eh Ah por cierto Les comentaba Entonces Pues mi computadora No es No es gama baja Es una gama media Les comento Tiene un procesador Quad core De 4 núcleos Obviamente Desde su procesador Corre a 2.5 GHz Tengo 8 GB de RAM Y tarjeta gráfica Y tarjeta gráfica Tengo 1 GB de Integrada No se porque Este El BlueStack Me corre lento De hecho Debería correr Lo más fluido Tal vez sea Porque tengo Muchos programas Instalados Y bueno Eh Bueno Es porque Tengo En ejecución Lo que es El antivirus El Abas Y pues Esto también Consume mucha Memoria Graph Mucha memoria RAM Perdón Pero bueno No les voy a hablar De esto De temas informáticos Vamos a seguir Con el juego Chicos Vamos a jugar Otra partida Vamos a ver Si podemos Rebasar la meta De 3 millones De puntos Y vamos a llevarnos El mismo mazo De hace rato Para ver Este Que tal nos va En este Y ahí está Espero que el compañero Tenga sus plantas A nivel A nivel máximo Vamos a empezar Poniendo las Colipoder Como hace rato Ahí está 3 así Y lo demás Vamos a ponerlo De Eh Como se llama Esta planta Girasol primitiva Y ahí está Y vamos a ir por ellos Vamos a poner Nuestro florecimiento Dorado Ahí está Necesitamos Ahí está Ya se cargó Una Este Lanzaguisantes Eléctrico Vamos Vamos ¿Por qué los Colipoder No atacan? O sea ¿Qué esperan Para atacar? O sea ¿Por qué Dejan que los Zombies avancen? Vamos a poner Otro por acá Vamos a poner Otro por acá Otro por acá Vamos a empezar A poner Este Manzanas mortero Vamos Carguen Rápido Ahora les decía Eh O sea Los zombies Ya vienen Acá Caminando Y las Colipoder No No Atacan No No Entiendo Por qué Vamos 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 Que el otro Usuario Me está Ganando Vamos a poner La velocidad Ahí está Yo creo Yo creo que voy a poner Un nutriente Ahí está Vamos a poner Más Este Lanzaguisantes Eléctricos Ya se cargó Mi florecimiento Grado Ahí está Ya le estamos Ganando al otro Usuario Vamos Ya se cargó Una manzana Mortero Vamos a ponerla Por acá Voy a poner Este Otro nutriente A la manzana Mortero Ahí está Vamos Vamos Aquí ya hay Colipoder Ya se cargaron Más Guisartes Eléctricas Vamos Conviértanme A estos Zombillitos Maldita sea Vean Esos Zombillitos Ya se comieron A mis Aquí abajo También Las Colipoder No atacan No sé Qué les pasa No 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 entiendo Nada Chicos No entiendo Nada Creo que voy a Perder esta Partida Vamos Tengo Un nutriente Pero Ya se comieron A mi A mi Manzana Vamos Vamos Bueno Creo que si la voy a ganar Ya estoy remontando Ahí está Vamos 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 ¿Por qué no atacan Malditas Colipoder ¿Por qué no atacan? Ahí está Vamos 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 a poner más Manzanas por acá Necesito Colipoder Ahí está Otra por acá Otra por acá Ahí está Vamos Llevamos apenas 700 mil puntos Falta un minuto Con 10 segundos Vamos Vamos a poner más Manzanas mortero Necesito otras Dos colipoder De este lado Bueno Aquí está Ya una manzana mortero Ahí está Vean Estos dos Sombritos Aquí están Las colipoder No atacan Atacan hasta que Ya los sombritos Empezaron a comer Mis plantas No No entiendo Qué les pasa Vamos Bueno Voy a seguir Poniendo manzanas mortero Porque las colipoder Tarda mucho En cargarse Apenas llevo Un millón Doscientos mil Puntos Vamos 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 Ya no tengo nutrientes Pero aún así Estoy ganando Ya se cargó Mi florecimiento dorado Aquí está La colipoder Ya se cargó Vamos a poner otra De este lado Tengo más manzanas mortero Vamos Tengo otra guisante Eléctrica De este lado Ya se cargó Vamos a ponerla por acá Yo creo que voy a Me voy a quedar Con mi mazo El de Del Huracol Bueno Ya me acomodé Mucho con ese mazo Entonces Ahorita voy a estar Usando este mazo El de El de mi amiga Sombra Verde Y pues ya Lo estaré Este Estaré pensando Cual Cual seguir utilizando Si este O el mío El que es El Huracol Y esto Las mismas plantas Vean Ese zombidito Ya avanzó hasta allá Las colipoder No hacen nada No, no sé No sé, no sé, no sé Es lo que a mí me molesta O sea ¿Por qué no lo atacan? Apenas lo atacaron Ya que se comió Una colipoder Apenas lo atacaron Me quedé en dos millones De puntos No sé si se deba Que el juego Se cargue mucho De gráficos Y todo eso Afecta A que A lo que es Este ¿Cómo se llama? A la animación De las plantas Me parece que puede ser eso Puede ser eso Puede ser que Debido a la tanta carga De gráficos El juego se alenta Todo se alenta Las plantas Bajan su velocidad Etcétera Entonces A ver ¿Cuántos puntos hicimos? Hicimos Eh Vamos Dos millones Quientos mil Fue bastante bueno Vamos a jugar otra Chicos Vamos a jugar otra A ver si No hemos podido llegar A los tres millones Al principio Si llegamos Cerca 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 Bastante Bastante cerca Vamos 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 que quiero Esos tres millones De puntos Ahí está Ya estamos en cuarto lugar Vamos a jugar otra Para posicionarnos En tercer lugar Recuerden que hay que Mantenerse en los tres Primeros lugares O sea En primero En segundo O en mínimo En tercero Para que cuando acabe La liga Eh Podamos pasar A lo que es Bueno cuando acabe La liga En la que estamos Que ahorita que es La Perdón La madera Cuando acabe Podemos pasar A la liga A ladrillo Entonces vamos a hacer Lo mismo A ver vamos a empezar Era Ah eran los Este Estas plantas Vamos a poner Las colipoder Aunque Luego se quedan Ahí como tontas No atacan Ahí está Vamos Vamos a poner Nuestro florecimiento Yo creo que voy a poner Velocidad desde el principio Para que no se No se me vaya a trabar Tanto Vamos Ahí está Bueno ahí Ahí si lo atacaron Luego Vieron eso O sea El zombie apenas Venía llegando Y luego Luego lo atacaron Pero hace rato No hace rato Y ya venían Los zombies hasta acá Y las colipoderas Estaban ahí Sin hacer nada Entonces No sé que les pasa Tal vez estaban En su momento De De break No no sé No sé Ahí está Vamos Yo creo que voy a poner Por acá un nutrínico Porque abajo viene Un zombidito Miren Vean A ese zombidito Ni siquiera le lanzan Un este Su efecto de hipnotizar No se lo lanza Entonces Bueno ahí está Vamos a poner más Otra por acá Otra por acá Vamos a poner otro nutriente Ahorita que estamos Empezando la partida Porque después los zombies Vienen más fuertes Otra por acá Otra por acá Ahí todavía no se carga Esa Todavía no se carga Otra lanzadizantes Por acá Vamos a poner por acá Un nutriente Antes de que se coma Mi planta De este zombidito Otra por acá Otra por acá Otra por acá Mira acá ya se acercó Otro Se va a comer A esa Lanzadizantes Eléctrica Miren Se lo comió Las colipoder No hacen nada Están ahí No sé que están haciendo Están en plan De relax Apenas Por poco Y se come Una colipoder Antes de que lo transformaran Entonces No, no me está gustando eso No sé a qué se deba chicos Les comento Puede ser a que Se alenta mucho el juego En este emulador Voy a intentar buscar otro Les comento Voy a probar el Nox A ver si eso me funciona Recuerden que ahorita mismo Estoy utilizando El emulador Perdón De Blue Stacks 3 Vamos Otra Otra colipoder Por acá Los quizantes eléctricos Que ya tengo bastantes Vamos a seguir poniendo Vamos Pero llevamos No hemos llegado Ni siquiera al millón De puntos Necesito más Este Necesito más colipoder Me faltan dos Vamos Aquí el manzano del mortero Los colipoder Están tardando bastante En cargarse Vamos Ya tengo una Una eléctrica Se me acabaron los soles Bueno Aún así Aunque no tenga soles Todavía no se cargan Las colipoder Llevamos un millón y medio Yo creo que solo vamos a llegar A los dos millones Ni siquiera vamos a llegar A dos millones y medio Al principio Si me fue bien Pero Ahorita no sé Qué es lo que pasa Aquí está un florecimiento Ya se cargó Ya llegamos apenas A dos millones Queda medio minuto Chicos En medio minuto No creo que lleguemos A A tres millones Pero A dos millones y medio Yo creo que sí Yo creo que voy a empezar A quitar esta Bueno todavía Todavía ni se cargan Las colipoder Pero voy a Voy a poner las plantas Que tengan Oh creo que sí Vamos a llegar A los tres millones Llevamos dos millones Y seiscientos mil Nos quedan veinte segundos Vamos 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 Necesito más plantas Otra por acá Yo creo que voy a empezar A quitar Voy a quitar esta girasol Vamos a poner esta Vamos chicos Vamos dos millones Y ochocientos mil Si llegamos Si llegamos Creo que hasta lo vamos a pasar Creo que hasta vamos a pasar Ya llegamos a los tres millones Perfecto Vamos 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 Ahí está Tres millones Bastante bien Voy a quitar otra Bueno todavía nos quedan Diez segundos Voy a quitar Voy a poner esto por acá Vamos 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 Tres millones Trescientos mil Nos quedan cinco segundos Tres millones Cuatrocientos mil Vamos Podemos llegar a lo No Podemos llegar a lo No ya se acabó el tiempo Oh sí Llegamos a tres millones Y medio Tres millones Seiscientos Mil Puntos Y el otro compañero Tenía plantas A nivel Diez Perfecto Excepto por la virasol Que está en nivel nueve Pero solo va a llegar a nivel diez Entonces pues ya es Prácticamente está en nivel diez Oh Wow No había llegado a esa cantidad Chicos No había llegado a esa cantidad De puntos Comentenme ustedes Si ustedes han llegado A cuatro millones O a esa A esa cantidad Es bastante Bastante bueno Bastante Bastante bueno Le quiero mandar un saludo A mi amiga Sombra Verde Por Por haber subido Un video con este Mazo Está bastante bueno Vamos a jugar otra partida Chicos Con el mismo Mazo Para ver si Logramos rebasar Esa meta De tres millones Seiscientos mil Vamos 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 Y ahí está Creo que ya estamos Oh Todavía no llegamos Oh Nos faltan bastantes Coronas Para pasarnos Para pasarnos a primer lugar Vamos Vamos por la última partida Chicos Vamos a ver si podemos Llegar Superar esa meta De tres millones Seiscientos mil Creo que ya vi como es Una vez que Que llenamos todo Lo de enfrente de plantas Hay que empezar a quitar Los girasoles Y hay que empezar a meter Lo que son Cualquier planta De ataque O sea no importa Las que estén cargadas De preferencia pues Yo diría que los Colipoder Que son los que Transforman a los zombies Vamos Ahí está Vamos a hacer lo mismo Vamos a poner por acá Los girasoles Primitivos Y vamos a por ellos Vamos a ponerle La velocidad Desde el principio Ahí está Vamos Vamos a poner por acá Una este ¿Cómo se llama? Allá están los colipodias Se cargaron Vamos Otra por acá Esto por acá Esto por acá Vamos 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 Hay que empezar bien Hay que empezar bastante bien Ahí está Perfecto Perfecto Vamos Vamos Y vamos 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 Oh Por cierto chicos Les quería comentar algo Recientemente Este Bueno no Ya tiene que yo me enteré De este juego Pero apenas El día de ayer Estuve mirando Algunos Videos Solo había visto uno Hace ya varios días Pero el día de ayer Estuve mirando Varios videos De un juego Que se llama Sea of Tear Que es de piratas Entonces chicos A mi me está interesando mucho Traer ese juego Al canal Es un juego Para Xbox Y para PC De hecho Les voy a compartir Ahorita que termine Bueno ahorita que Ahorita que ustedes están viendo este video Ya debe estar la publicación Porque yo la voy a publicar Terminando de grabar Entonces Bueno les voy a decir así Terminando de grabar este video Chicos Voy a publicar una imagen De ese juego En la comunidad Espero y la vean Y por favor Quiero que ustedes me comenten Chicos Si quieren que suba ese juego O no sé Tal vez quieran ver algún gameplay Pero es un juego bastante bueno Más que nada Porque habla de piratas Recuerden que mi canal Pues se llama Capitán Ahora si nos vamos a convertir En verdaderos piratas Entonces chicos Este juego va a salir El 20 de este mes El 20 de marzo Entonces estoy a la espera De que se publique De que salga oficialmente Se ha lanzado mundialmente Es un juego que se puede jugar A través de Game Pass De forma gratuita Si lo quieres comprar Lo puedes comprar Pero tiene un costo De 1200 pesos mexicanos Pero si tienes la suscripción De Game Pass Pues lo puedes jugar Gratis Entonces chicos Les voy a dejar la imagen En la comunidad Para que ustedes la vean Y para que me digan Si quieren que traiga Ese juego Al canal Chicos Entonces Pues ya Bueno yo solo voy a empezar A leer sus comentarios Espero que sean comentarios Positivos Pues más que nada Para que yo tenga Esa Esa motivación Chicos De traerles ese juego A mi me parece bastante bueno Se ve bastante genial El juego Como les comento Trata de piratas Hay que ir a buscar tesoros Que son Pues obviamente Son misiones Las cuales hay que cumplir No se Se pelean Con esqueletos Con otros Hay que Es muy bueno Porque Cuando van en el mar Se encuentran con otros Jugadores Que igual llevan sus barcos Y se empiezan a pelear A cañonazos Etc Y los ganadores Empiezan a saquear El barco Que perdió Y todo eso Entonces es bastante Bastante bueno Bueno Creo que hoy no vamos a Bueno Creo que en este video No vamos a llegar En este gameplay No vamos a llegar A superar esa meta De hace rato Pero creo que si vamos a ganar Ya llevamos Un millón Trescientos mil Vamos a poner Otra por acá Otra por acá Otra por acá Necesito Necesito más Colipoder Solo nos quedan Tres Eh Treinta segundos Chicos Vamos Ya no tengo nutrientes Vamos Vamos Treinta segundos Apenas llevamos Un millón Quinientos mil Hace rato Fue Fue bastante Bastante suerte Porque Como pudieron ver Eh Pues Llegar Superamos esa meta De tres millones Entonces fue bastante bueno No Y lo mejor de todo Es que superamos la meta Sin utilizar un mod De cero soles Lo único que tengo Pues son mis plantas A nivel diez Y un buen mazo Entonces Eh Pues fue bastante Bastante bueno Chicos Vamos a superar Los dos millones Todavía faltan Veinte segundos Pero ya no vamos A superar la meta De hace rato Vamos 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 Quince segundos Ya vamos a llegar A dos millones Vamos De hecho creo que voy a hacer Una encuesta Voy a hacer una encuesta En la comunidad Para ver si quieren Que si suba O que no suba El juego Chicos Porque a mi me parece Bastante bueno Es como les comento Es un juego de piratas Bastante Bastante bueno Entonces bueno Aquí está Ya se va a acabar Un segundo Apenas si llegamos A los dos millones Cuatrocientos mil No de hecho ni llegamos A los dos millones Cuatrocientos mil Nos quedamos en dos millones Trescientos mil Oh y el otro compañero Tenía plantas a nivel uno Entonces pues fue muy disparejo Esto Eh ahí está Nos ganamos Otras cinco coronitas Y cuántas nos faltan Para llegar al tercer lugar A ver vamos a ver Nos faltan ¿Dónde está? Nos faltan Cuatro Serían Catorce Y cuatro Nos faltan Dieciocho coronas Dieciocho coronas Para pasar al tercer lugar Después otras Diez Para segundo Y después otras Nueve Para primer lugar Entonces no son muchas Chicos Yo voy a estar jugando Fuera de De cámara Para posicionarme En primer lugar Obviamente Para que Pues no me baje yo de ahí Y así no me preocupe Yo voy a estar subiendo Y pues esperar a pasar A la liga ladrillo Chicos Entonces chicos Espero les haya gustado El gameplay Si fue así Apóyenme Pegándole un buen like Suscríbanse Comentenlo Y nos vemos en el Oh perdón 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 Voy a pasar saludos Chicos Casi casi lo olvidaba Eh Al día de ayer No pasé saludos Me parece creo que Antier tampoco No pasé saludos Entonces Casi casi Ya me iba a ir ahorita Eh Sin pasarle los saludos Acá tengo De hecho tengo bastante Tengo Creo que Creo que eran Cien saludos Pero esto se lo voy a pasar Veinte Y vamos a ver Que cargue Ah bueno ahí está Está cargando Vamos Vamos Ahí está Quiero mandarle un saludo Al usuario Al usuario LukiBlogs Y más A la usuaria Perdón Mariela Segura Paco Está muy Un poco complicado Su apidado Al usuario Marisol Torres Eh Al usuario Mauricio Monroy Martínez Al usuario Mel De rabbit De rabbit Stories Al usuario Miguelito Serrano Al usuario Old Sonic Al usuario Paul Eh 9500 Al usuario PVZ2 Duplicado Por imitadora Al usuario Random Tops Al usuario Roger MC Cosas Geniales Al usuario Perdón Rosa De Ramírez Al usuario O usuaria Sombra Verde Esa no es Mi amiga Porque su nombre De usuario No es así Este es otro Usuario Que se puso Sombra Verde Eh Al usuario Soy Isma Crack Al usuario De Otaku Bandicoot Al usuario De Gamer 22 El usuario De By Daniel El usuario Victor Medina La usuaria Yola M El usuario Zapa Gómez Y serían Bueno Esos serían Los 20 Chicos Yo sé que hay muchos Que me pidieron saludos En videos más recientes Y no los he pasado No se preocupen chicos Eh Yo estoy pasando De 20 en 20 Porque tengo muchos saludos Acumulados Pero los saludos De ustedes Va a llegar chicos No sé en cual video Porque yo voy agarrando 20 al azar Los paso Y elimino esos 20 Y después agarro otros 20 Y así sucesivamente Hasta que termine yo Entonces esperen Sus saludos chicos Y las personas Que también quieran un saludo Déjenme el comentario Para que yo pueda sacar Una captura como esta Y poder pasarla en el video Porque si nada más Me mandan un mensaje Diciéndome que quieren un saludo Eh Me es más complicado Estar pasando la captura Del celular a la computadora Y luego ya este Pasarla en el video Entonces es más fácil Que me dejen el comentario Así yo tomo la captura La guardo Y después ya más la muestro Bien chicos Ahora si me despido Y nos vemos en el siguiente Gameplay ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!